¡Suscríbete al canal! Pero más allá de todo eso, la experiencia, el haber estado en los entrenamientos, por ejemplo, del Fenerbahce, haber estado con Muslera, haber estado con Torreira en el entrenamiento de su equipo, haber conocido y haber estado en contacto con otros jugadores de distintas selecciones y potencia, como decíamos anteriormente, en el mundo del fútbol de amputados. Hablamos con Tomás Matos, quien estuvo jugando su segundo Mundial y lo vieron hace unos días, pero hoy lo vamos a volver a ver. El gol que hizo fue fantástico, increíble, para sacarle una foto, encuadrarlo y colocarlo allí en algún lugar para recordarlo siempre por parte de él y su familia, me imagino. Vamos a escucharlo. Bueno, primero una experiencia impresionante, ¿no? Un Mundial en un nivel imponente. Llegamos, un viaje muy largo, tuvimos que acomodarnos un poco, activarnos un poco en los primeros días. Costó un poco porque es muy largo el viaje realmente, nos llevó como, en total como 25 horas más o menos de viaje, entre las escalas y eso. Y bueno, y después, el primer partido, el más exigente contra Angola, bicampeón del mundo, a la postre finalista. Finalista, claro. Creo que fue el mejor partido que jugamos de todo el Mundial, a pesar de que terminamos 4 a 0, hasta los últimos minutos íbamos 2 a 0 y habíamos tenido alguna posibilidad de hacer algún gol. O sea, creo que para mí personalmente fue uno de los mejores partidos que hicimos. ¿Después juegan gol? Después jugamos con Italia. Creo que con Italia ya tengo un día de... Jugamos 6 partidos en 9 días. Con Italia también jugamos, fue medio, nos costó conectarnos con el campeonato. No apareció el fútbol de Colombia, digamos, el fútbol que hizo la selección en Colombia. ¿El fútbol sudamericano? Sí. Pienso que pesó un poco la juventud de la mayoría del plantel, ¿no? Y costó un poco enfocarse. Eran pocos días. El nivel es muy grande. Y bueno, los 3 primeros partidos de la serie nos costaron. Con Irak íbamos 3 a 0 y logramos llegar a quedar 3 a 2. Igual, creo que Uruguay propuso, hizo fútbol. No ligamos. El fútbol es así, ¿viste? A veces pega y entra, a veces pega y sale. Totalmente. Erramos muchos goles. Pero bueno, creo que Uruguay, se vio otro Uruguay, ¿no? Uruguay compitió, se puso en partido muchas veces. O sea, después jugamos por el ranking, después jugamos por la serie, ¿no? Y bueno, logramos ganarle a España, que es vicecampeón de Europa. Un partido clarísimo, le ganamos bien. Ese fue un... Pienso que también fue un partido bueno que sirve para medirnos. También le ganamos a Indonesia, el último partido. Y empatamos con Irlanda y perdimos por penales. Ese partido también fue medio raro porque tendríamos que haber ganado ese partido. Y el gol con Indonesia. ¿Le pegaste ahí? Le pegué ahí, sí. Sí, sí, sí. ¿En serio? Le pegué ahí, sí. Es una fracción de segundo todo. Tú sabes que el fútbol es así. No, claro. El pase que me da Varela es muy bueno porque es rasante, es firme y muy fuerte. Entonces usé la fuerza esa para pegarle. Y viste que cuando estás jugando, estás viendo todo. El golero dudó un poco entre salir y quedarse y le pegué. Tenía dos posibilidades ahí. Venía cortando medero por el medio, haciendo una diagonal espectacular. Pero... No, no, no. Un golazo. No sé si no fue uno de los mejores de la Copa del Mundo. Me equivoqué y me salió eso. No, pero un golazo en serio. No sé si no lo considerarán. Por lo menos... No, no creo porque son fases... Para ese tipo de cosas consideran goles más de semifinal y final. ¿El campeón fue justo Turquía? ¿Tiene...? La final estuvo medio rara. Pienso que... Yo personalmente pienso que tendría que haber sido un gol al campeón. Pero bueno, es difícil llegar ahí de visitante. Es complicado. Además del Mundial y de la experiencia inolvidable, tu segundo Mundial, no se sabe si será el último o capaz que falta otro más, pero es difícil físicamente llegar. No, no. Para mí ya fue el último porque, claro, estamos... Yo ya estoy grande y, bueno, creo que este Mundial logré... Los minutos que me tocaron, logré estar... Aportar un poco al grupo y eso, que era mi meta. Y bueno, ya cumplí mi ciclo, ¿no? Liga Mayor, novena fecha del campeonato. Se jugó el domingo con varios partidos donde se sobresalía la victoria, o sobresalió, mejor dicho, la victoria de Atlético Fernandino, que sigue líder del clausura. Le ganó a Colón 2 a 1 en el estadio del Rojo y Verde. San Carlos le ganó a Peñarol de San Carlos 2 a 0. Y también se pone en la pelea porque, además, estos dos equipos, Atlético y San Carlos, buscan meterse el año que viene en una Copa de Clubes. Punta del Este que gana y no da tregua. Libertad que golea 5 a 0. Le propinó a Central Molino en su casa y que, de esta manera, también el equipo de Gabriel Alcoba saca una luz en la anual y va a ser campeón, seguramente, en esta tabla. Ya tiene la apertura asegurado. Y Peñarol Fernandino rescata un punto por el descenso. Con y Tuzangó empataron 1 a 1. Estos fueron los resultados y los partidos del día domingo. La novena ficha del torneo clausura de Liga Mayor, San Carlos como local ganó ante el siempre respondón Peñarol Carolino. El primer tiempo fue 0 a 0, sin demasiadas jugadas para destacar. El equipo visitante, dirigido por Alejandro Carreño, le planteó un partido, poblándole la mitad de la cancha. San Carlos entró en la lucha. Se tornaba un partido áspero, amontonados en un sector del terreno, dejando vacía una zona sin que nadie le pudiera ocupar y Peñarol jugaba cómodo. De pelota quieta fue lo más peligroso que motivó la tensión en el área de los aurinegros. Para el segundo tiempo, un poco más cercano al arco de trillas, el local, por arriba llegó el primero. Pelota que viene al área, dos cabezazos, llegó Santos, donde los hombres de Peñarol pedían posición adelantada. Taramasco, el árbitro del partido, lo validó. Y San Carlos abría el marcador, se ponía 1 a 0 los de Alejandro Clavijo. Cambios por un lado, cambios por el otro, pero llegaría el segundo. El definitivo, Joaquín Navarro, después que Peñarol se fuera arriba, quedara desnudo en el fondo. Y Navarro para poner el 2 a 0 y la victoria del decano carolino. Ganó atlítico Fernandino y es líder del torneo clausura 2 a 1 de visitante a Colón. Con goles de Facundo Pérez y Manuel Rodríguez. Había empatado Insaurralde, Agustín Insaurralde para los rojiverdes. Punta del Este venció a Artigas Junior por dos goles a uno. A los 21 y 81, Juan Díaz. Para lo de Alejandro Yadó, Michael Pereira descontaba para Artigas Junior. Peñarol Fernandino sacó un punto de oro en el descenso. Empató 1 a 1 con Ituzangó. Pablo Gómez, el goleador del campeonato. Y Santiago Barbosa empataba para el verde. Libertad de visita goleó a Central Molino por 5 a 0. Matías Tavares a los 31, Rodrigo Pérez 36, Agustín Sciosa, Agustín Hernández y Fabrizio Sanguinetti. Los 5 goles del equipo de Gabriel Alcoba. Kennedy le ganó a Defensor por un a 0, gol de Joy Vicente. El Violeta ya perdió la categoría. El clausura tiene Atlético 21, Libertad 20. San Carlos 19, Punta del Este 18. En la anual, Libertad 47, Punta del Este 41. Al igual que Atlético Fernandino en el descenso. Central Molino 12, Peñarol 12 y Peñarol de San Carlos con 13. La próxima a la décima fecha, San Carlos Kennedy y Ituzangó. Peñarol de San Carlos, Peñarol Fernandino Artiga Juniors, Defensor Punta del Este. Atlético Fernandino el Morino y Libertad ante Colón. Vamos a hablar con el goleador del campeonato. No está peleando el título. Peñarol Fernandino pelea para quedarse en primera. Pablo Gómez, este chico que comenzó jugando en Baby Football, jugó en Deportivo, estuvo en Atena de San Carlos. En algún momento decidió dejar el fútbol porque ya seguramente las expectativas se le caían, pero volvió a jugar. Y hoy juega en un equipo que está peleando para mantenerse, como Peñarol Fernandino. Y es el goleador del campeonato de Liga Mayor. Escuchamos y vemos a este muy buen número 9 que tiene el equipo Obrinero. No, la verdad que jamás me lo imaginaba. Lo soñaba de chico ser goleador del Liga Mayor y de un equipo. Y nada, hoy en día se me está dando. La verdad que a veces no caigo, ¿no? ¿Dónde naces como jugador de fútbol? ¿Dónde comienzas para que la gente te conozca? Y mi comienzo son en Andalucía, hice Pimpollito con el Pocho Amarillo y ya después mi abuelo, como mi familia futbolera, tenía algunos contactos en Deportivo y me llevaron a Deportivo de ahí hasta los 13 años. ¿Jugaste Baby Football en Deportivo? Sí, hice el Baby Football todo en Deportivo, Maldonado. ¿Y después? Después tuve dos años que no quise jugar más al fútbol. Hasta el 16, 17 no quise jugar más, se me dio un capricho. Mi hermano sigue siendo inferior en Deportivo porque somos hermanos, un año más que yo tiene. Y nada, y yo no, le dije a mi viejo que no, como que no, no quería jugar más, ¿viste? Ese capricho. Y nada, y tenía siempre llamado de los entrenadores y eso para que vaya a entrenar. Fui en verano, ¿viste? Que hacen una gira, ahí corta de 30 días y después no quise jugar más hasta los 16 años más o menos. ¿Volviste con 16 a qué equipo? Volví a River Play, que ahora está desafiliado de Raúl Zaroba. Y nada, y ahí comencé de nuevo, ¿no? Y ahí salí increíble, salí oleador del campeonato de juveniles, de sub-17, que es el único campeonato que jugué. Sub-17 con Cristian Suárez, que ahora no está jugando en ningún equipo, ¿viste? Y nada, ahí me llaman a la selección. ¿Jugués que no se ha hecho juveniles? Jugué sub-18 juveniles. ¿Quién te dirigía? No, el Plada, el Pájaro Plada. Sí, 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 hizo la pre-selección, quedé y ahí jugué algunos partidos, jugué, sí, sí. ¿Y después cómo llegas a Peñarol? A Peñarol le hago increíble, ¿eh? Un amigo, Mauricio Piri, que jugó conmigo en Atlético, y Germán Barreto, que ahora está en Kennedy, estuvo en Kennedy, no sé si sigue, creo que sigue, ¿sí? Yo estaba haciendo unos mandados y me dice, oh, Pablito, falta un 9, no sé qué, porque no había. Y le digo, ¿estás seguro? No sé qué, porque yo en Atlético no, tuvimos un malentendido, ¿viste? De coordinaciones y no es que no me haya llegado el llamado, sino que supuestamente no me presentaba a entrenar, o sea, el día ese, pero yo había hablado, había hablado con el presidente, había hablado yo, que el día que arrancaran a entrenar, si ellos me llamaban, y ellos dijeron que no llamaron a nadie, no creo que haya sido así, pero bueno, cosa del fútbol, hoy estoy disfrutando en Peñarol, ¿no? Y se dio de ir a entrenar y pasaron varios entrenadores en Peñarol, ¿viste? Pasaron dos, y vino esta gente nueva y nada, Rodrigo me dio la confianza desde el primer momento también, y así llegué a Peñarol, de casualidad fue. En ascenso, el fútbol está llegando también a su tramo final, en la Liga Mayor de Maldonado, están arriba en la anual San Martín y Alianza, son los dos equipos que pelean para el ascenso directo. Vamos a ver qué sucedía con los resultados de los partidos de esta fecha. Sexta ficha del torneo clausura de Liga Mayor, en ascenso, Neptuno le ganó a Hipódromo el Peñasco 3-2, Agustín Correa, Rodrigo Tejera, William Soriano para el equipo de San Carlos, Ezequiel Medina, Mauro Mancilla para los de Hipódromo, Charrúa le ganó 3-1 a Punta Ballena, dos goles de Federico García y de Ignacio Valleto para Charrúas, Agustín Ramos para Punta Ballena, San Martín le ganó a Barrio Perlita 2-0, Pablo Modesto y Nicolás Correa para el equipo Santo. Alianza 5, el funebrero, le ganó a Barrio Rivera 2-0, Junior Antunes y Román Tejera. El clausura tiene a Barrio Perlita y San Martín con 13 puntos, Charrúa con 10, Punta Ballena con 9, Alianza y Neptuno 8, Barrio Rivera 7 y Hipódromo el Peñasco 0. En la anual, San Martín y Alianza con 23, Barrio Perlita 22, Barrio Rivera 20, Charrúa y Neptuno con 19. Nuestro colega Ernesto Hornos, quien mucho le agradecemos, nos enviaba esta nota hablando con uno de los defensores del equipo de San Martín, Nicolás Correa, hablaba con Ernesto Hornos y decía lo siguiente después de esta gran victoria y San Martín que sueña con Hacendar. La verdad que sí, importantísimo un partido, falta un pasito más ahora pero está, ahora vamos a empezar, a partir de mañana pensamos en el pasito más que nos queda, ahora vamos a empezar. Un partido de la B, como suelen decir, y la verdad que sí, si bien nunca nos paramos bien y nunca tuvieron suficiente peligro como para llegar a incomodar, pero sí, un partido trabado y que hasta el 1 a 0 queda todo en duda de que puede pasar porque no hay diferencia, ya por suerte llega el segundo y nos da la tranquilidad al final de partida. Fútbol Uruguayo se complementó la décima cuarta fecha del torneo clausura, estos fueron los resultados en la jornada de ayer. En los puntos de los torneos apertura, intermedio y clausura recordemos, el bolso llegará con ventaja a las semifinales para disputar con Liverpool lo que será el próximo 30, la semifinal. Liverpool debe ganar para porfiar dos finales más, el negre azul es campeón del torneo apertura y deberá ganarle a Nacional, como decíamos, para forzar otros dos partidos. También se jugaron dos encuentros, Wander le ganó 2 a 1 a Plaza Colonia, ninguno de los dos tiene chance ni siquiera de ingresar a una Copa Internacional, mientras que Boston River, que puede terminar mucho más arriba y desplazando a Peñarol, si le dan los puntos del partido con el Auri Negro, le ganó a Torque 2 a 0 y Boston River se podría meter, o se metería ya, en Copa Libertadores de América. La pausa y a la vuelta de la misma, continuamos con más información.